Amigos, muy buenos días. Con ustedes su muy modesto y seguro servidor, profesor Naonazá Cogoyo Ayala. Esta vez para compartirles de mi modesta autoría, la oda Un Canto a la Vida. Un Canto a la Vida. Te haces una con la luz del nacer de la alborada, con el canto en lontananza de una alondra que revuela, con el agua cristalina de una límpida cascada, con la magia del rocío que humedece la azucena. Te haces una con la lumbre que crepita en el madero, que una vez tuviera vida y eres vida que la cava. Eres casto movimiento en las bromelias del sendero y promesa de futuro en nueva vida que recaba. Resucitas en el ciclo que fenece y da existencia a la gélida materia que animada busca el cielo. Cobras cuerpo y vida nueva en la magnífica presencia de aromáticos capullos que abandonan verde velo. Vida casta y misteriosa que te impulsa y da grandeza. ¿Qué es la fuerza que palpita en el torrente de los pechos? ¿Qué secretos tú cobijas entre flores de belleza? ¿Qué te hace ser tú misma cuando hay vida en los desechos? En la vida de los hombres eres límpida experiencia, la vivencia transitada en el camino recorrido. Eres nítido destello, celestial luminiscencia que de ciencia pinta de oro con sus luces, lo vivido. Eres hálito que impulsa desde el brazo más nervudo hasta el cándido polluelo que quebranta el huevecillo. Eres luz, palabra, canto, fuerza y músculo que pudo conquistar un mundo nuevo con su esfuerzo más sencillo. De tu arcano nadie sabe, más informas la existencia con ignotas energías de volcanes y centellas. Llegaste un día a la tierra de lejana procedencia como un toque irivicente polvo mágico de estrellas. Yo te canto vida nueva, vida vieja hermoso ciclo que comienza impostergable bajo el cielo vigilante. Voy llegando hacia el ocaso y avisoro el hemiciclo de la curva planetaria que es farol en el cuadrante. Cuando piso los umbrales de los tiempos de mi vida, siento entonces que mi alma se emociona al contemplarte cuando partes nuevamente en la grandeza transmitida de la joven existencia que releva tu estandarte. Te haces una con la luz del nacer de la alborada y mi cántico te ensalza, aunque sin desentrañarte. Eres vida y soy la vida que una tarde será nada, más renace con la fuerza que procura incorporarte. Madrid, Cundinamarca, agosto 22 de 2016. Bendiciones. Gracias.